Los órdenes para que no dejen que el tipo ese ni se acerque al edificio. Está bien, Restrepo, está bien. Lo que no entiendo es por qué la mujer esa salió en defensa de ese tipo. ¿De quién hablas? ¿Qué mujer? Victoria Guerrero, la nueva secretaria del señor Mendoza. Bueno, eso a mí no me preocupa, Restrepo. De verdad, yo quiero olvidarme de todo este asunto, ¿sí? Puedes irte. ¿Cuánto más, chico, Alfredo? Todo el mundo me persigue, me acusa, me señala. Es como si tuviera que estar pidiendo permiso para vivir, para ser, para amar a alguien. ¿Ya? ¿Te desahogaste? No, es que no puedo más, chico. Todo es cuesta arriba, duro, doloroso. Pero ¿cómo pueden pensar que la muerte de Daniela no me duela? O sea, tú me vas a perdonar, José Ignacio, pero a mí todo esto me parece muy extraño. Primero se fuga de la cárcel y de repente aparece muerta. Sí, sí, sí. Pero es lo que determinó la policía. Bien, sí, todo esto es muy extraño, dudoso. Pero está muerta, Alfredo. ¿Qué quieres tú que yo haga? Bueno, no sé, deberías tratar de hablar con la policía, averiguar qué pasó realmente. Al menos es una manera de cerrar definitivamente el capítulo de Daniela Martínez. No, es que no lo puedo cerrar. Hay algo que me sigue atormentando. ¿Qué cosa? El hijo de Daniela. Cuidado, José Ignacio, no te dejes llevar por las emociones. Es que... por más objetivo que trate de ser, ese niño Diego Martínez sigue estando siempre en mis pensamientos. Necesito saber de él. Quiero saber más de él, Alfredo.